China, tras años de baneo para las criptomonedas, ya se prepara para adoptar las criptomonedas, para adoptar XRP y el resto de criptomonedas. Recordad que China forma la Alianza Bricks, es uno de los participantes de esa alianza, y sabemos que la Alianza Bricks está desarrollando un sistema de pago blockchain, mediante monedas locales respaldadas por oro. Y aquí tenemos un artículo de Forbes, el cual destaca la importancia de XRP junto con Bitcoin y Ethereum, los cuales, según esta noticia, nos preparamos para un vuelco muy importante en China, tras las oscilaciones de precio de Bitcoin, Ethereum y el token XRP. Antes de comenzar con este nuevo vídeo, recuerdo el evento de CoinEx, en el cual podéis ganar 100 dólares de forma totalmente gratis. CoinEx, que es un intercambio internacional, valio para todo tipo de usuarios, en cualquier zona geográfica podéis descargar la aplicación o registraros directamente por web, y justo con el link que os voy a dejar abajo en la descripción de este vídeo, podréis conseguir hasta 100 dólares de forma totalmente gratis, siguiendo una serie de pasos. Así que os dejo todo abajo en la descripción de este vídeo, un intercambio, la verdad, que es bastante completo, y además ahí está el token XDC, que no se encuentra en muchos intercambios XDC, que es otro token ISO 20022. Así que a probar este intercambio, que merece la pena también. Vamos a ir junto con esa... bueno, perdón, vamos a ir después ahora a la noticia de Forbes, bueno, en la cual, pues como veis, se destaca como siempre el token XRP. Siempre en las publicaciones de Forbes se destaca el token XRP, y fijaros que ahora mismo por MarketCap tenemos otros tokens, como podría ser Adacardano, perdón, Adacardano no, Solana, BNB, están por encima, pero se destaca el token XRP siempre en esos artículos. Bueno, ahora mismo el mercado, pues como lo estamos viendo, se encuentra en verde, ha habido un salto bastante bueno para Bitcoin, la verdad que se ha recuperado bien, ¿vale? Teniendo en cuenta que ha caído hasta los 54.000 dólares hace nada, hace tres días, y ahora mismo nos encontramos en los 59.000 dólares. Sinceramente, mi opinión es que podría ser una trampa, ya que Mondgox aún no termina de vender esos bitcoins, y Alemania, pues parece ser que también va a seguir liquidando. Bueno, fijaros en lo siguiente. Justin Sun, ¿vale?, que es el CEO de TetherDollar, bueno, pues ha hecho una predicción de que China va a adoptar las criptomonedas, bueno, una afirmación más que predicción, ha afirmado que China va a abrazar las criptomonedas. Dice, el empresario de criptomonedas Justin Sun ha dicho que China está preparada para dar un giro hacia Bitcoin en las criptomonedas, y ha calificado su reciente victoria legal en China de muy importante, la victoria de Justin Sun, porque estaba siendo investigado, bueno, supuestamente tenía sospechas de estar investigado por el FDI, y por traficar con documentación o con información privada, ¿no?, o jugar con la privacidad. Entonces, bueno, pues al final han sido acusaciones infundadas, y al final Justin Sun, pues no le ha pasado nada, pues se ha desestimado el caso, y Justin Sun, pues como veis, ha dicho que China está preparada para dar un giro hacia las criptomonedas, porque China desde el año 2020, si no me equivoco, había prohibido las criptomonedas, tanto el uso como la compra, bueno, la compra y el uso de criptomonedas, y el minado también. Ahora no, ahora está cambiando. Fijaros, dice, creo que ganar la batalla legal en China continental es muy importante, esto lo que ha dicho Justin Sun, es muy importante porque se propagaron muchos rumores sobre la incomprensión de la interpretación de la política legal de China continental. Es lo que ha dicho Justin Sun, repito, CEO de Tether, y luego me dice Sun, que también es propietario de la plataforma de intercambio Apolonex, vale, también HTX, obtuvo esa victoria en China, vale, bueno, como os decía anteriormente, sospechoso de tráfico de información privilegiada, bueno, aparte de datos privados, también por traficar con información privilegiada, que eran totalmente infundadas, y luego dice, esta es una gran victoria no solo para mí, sino para la industria misma, porque las criptomonedas han sido vistas durante mucho tiempo como una zona gris en China. Bueno, es que realmente no es que se vean como una zona gris. Al fin y al cabo, las grandes potencias, China, Estados Unidos, fijaros, que son los dos únicos de los pocos países que han prohibido, bueno, no es que hayan prohibido, pero fijaros que Estados Unidos, por ejemplo, está poniendo muchas trabas, ¿no? Está demandando a un montón de empresas de cifrado. Luego China, pues directamente lo que ha hecho en 2020 es banear las criptomonedas. Entonces, son políticas, ¿vale? Son acciones las cuales hacen que el precio del mercado caiga porque les interesa a sus gobiernos que los precios caigan. ¿Por qué? Porque si caen los precios, ellos pueden comprar esas criptomonedas, pueden tener el control sobre esas criptomonedas a un precio más bajo. Entonces, manipulamos el mercado. Ahora bien, pasa un poco de tiempo, bueno, en este caso ha pasado tiempo desde que ha baneado China las criptomonedas, unos cuatro años, y ahora es cuando China está dando un giro, ¿vale? Antes no, ahora sí. Pues igual que en Estados Unidos, no hay regulación, estamos demandando a todas las empresas. ¿Por qué? Porque queremos meter miedo, infundar el miedo dentro de los inversores para que vendan su posición. Ellos lo compran porque están encantados, te están metiendo miedo para tener control. Todo esto es un juego de control. O sea, intereses al fin y al cabo, ¿no? Interés en que caiga el precio para que ellos puedan comprar y obviamente, pues, tener control. Las nuevas tecnologías, como son la blockchain, al ser descentralizadas, no todas, pero a gran parte, no les gusta a los gobiernos. Entonces, quieren tener el control, sobre todo con algo que mueve tanto dinero como las criptomonedas. No les gusta. Quieren tener el control. Entonces, la única forma es, pues, que tú vendas, que ellos compren, porque cuanta más cantidad ellos tengan, más poder tienen. Por lo tanto, les interesa meterte ese miedo. Ahora bien, dice la prohibición de China, 2021, perdón, os había dicho en 2020, bueno, 2021, un año más tarde, que hizo ilegal el comercio y la minería de criptomonedas, incluidas Ethereum y XRP. Bueno, aquí se han tirado bastante, bueno, ha marcado un triple, porque XRP no se mina. Vale, en todo caso, el comercio. Comercio, vale, pero la minería, XRP no se mina. Desencadena una caída repentina en el precio de Bitcoin en ese momento. Claro, en 2021, pues, con esa noticia cayó el mercado. ¿Qué es lo que ha hecho después el mercado? Pues, recuperarse, ¿vale? Y estoy seguro de que en este año 2024, como muy tarde, 2025, China va a decir otra vez que, bueno, que las criptomonedas son bienvenidas, que son tecnología innovadora, que es algo brutal y que el precio, pues, se va a disparar. Y ahí hay que estar atentos porque lo mismo China empieza a descargar, empieza a vender, ¿vale? Pues son muy listos. O sea, al fin y al cabo, los gobiernos no van a perder. No van a perder. Entonces, la única forma es manipular el mercado para que caiga cuando les interesa, aumentarlo cuando les vuelve a interesar. Bueno, simplemente es eso. Juego de intereses. Y China, la verdad, que junto con Estados Unidos, o lo han estado haciendo durante estos últimos años, bueno, Estados Unidos aún sí se sigue viendo con las nuevas demandas que está iniciando. Se ve claramente el interés que tiene Estados Unidos en sacar dinero, simplemente sacar dinero, pero de una forma demasiado descarada, sobre todo con las demandas que están iniciando y con la que ya tenemos contra Ripple, contra, bueno, sé contra Ripple como conocemos, ¿no? Entonces, bueno, chicos, China es un país de la alianza BRICS, por lo tanto, esto es importante también. Si están dando un giro hacia las criptomonedas, pues ya sabéis que XRP tiene sus enlaces con el BRICS, por lo tanto, se podría confirmar, bueno, no es que se pueda confirmar, podemos tener mayor conexión dentro de la alianza BRICS con el token XRP. Por lo tanto, esto va a ser interesante para el token una vez que se levante la restricción dentro de los Estados Unidos, no, dentro de Estados Unidos, no, dentro de China y después de que tengamos esa regulación dentro de los Estados Unidos. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo, os ha gustado, dejad vuestro like y hasta el próximo vídeo, chicos. ¡Sí! ¡Gracias!